Al puro estilo de la gente cierreña Desde Loloapan hasta el filo mayor De Chilpancingo a San Miguel Totodapa Quiero pedirles me presten su atención Les voy a dar a mi modo santo y seña De unos amigos de esa linda región Son los Fernández de San Pedro Pesuapa Hombres que fueron de trabajo y de bien Más como ven al destino nadie escapa La delincuencia los empezó a envolver Y como son de los que nunca se rajan Poco a poquito se echaron a perder Una propuesta los Hernández recibieron Para que se unieran a una banda criminal La rechazaron pero después se unieron Casi obligados por la cruel adversidad Por consecuencia muchos hombres murieron Algunos de ellos y de la banda rival Su hermano Esteban fue de los que cayeron Y su cuñado tampoco pudo escapar Ramón Hernández Ramón Hernández el rayo adormentado Muchos ya saben que es hombre de valor Por ahí se dice que a varios ha tumbado Él y la clave su hermanito menor Y aunque a su padre y a su hermano les mataron No cabe duda que son de lo mejor Han recorrido por todas esas montañas En pleno día y entre la oscuridad Desde Pesuapa hasta la ciudad de Iguala Tlacotepec, Apazla y otros pueblos más De Coronilla y al poblado de La Gavia Y hasta en Arcelia los han visto pasar Con buenas armas y parque suficiente Y acompañado de otros hombres de valor Han desafiado al gobierno y a la muerte Y a sus contrarios les han dado una lección Por esos cerros han tenido que hacer frente A la marina y a uno que otro malhechor Yo les advierto que el día que los encuentren No esperen de ellos pidiéndoles perdón Y al puro estilo de esa gente de guerrero Ya se les pide este humilde servidor Se me revela el eco de los cerros Cuando dispara su cuerno el rayador También la clave le ha dado gusto al dedo Por eso canto estos versos en su honor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video